En estos tiempos donde la consigna ha sido cuidarnos mutuamente, no siempre esto ha resultado sencillo. Y a todos nos ha pasado que nos confiamos. O que en muchas ocasiones hemos intentado vivir como si el virus no existiera. Hemos intentado negar esa realidad tan loca de un contagio que de pronto llega y nos sorprende y nos enferma. Por eso tenemos que seguir insistiendo y animándonos mutuamente a poder tener esa clase de amor de la cual el propio Jesús nos habló y el apóstol Pablo recomendó. Amar como Dios nos amó. Amor que está dispuesto a resignar algunas cosas en pos del cuidado de la otra persona, en pos del mutuo cuidado. Y en ese sentido también esta otra recomendación del apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. que podamos tener en el sufrimiento de las restricciones o que las restricciones nos imponen, tener en el sufrimiento la fortaleza o la paciencia de Jesucristo. Podemos saber que tener que cuidarnos por un tiempo no es la vida. Podemos, aunque implique en muchos casos sufrimiento, salir de estos fortalecidos y aplicar para ellos la espera, pero la espera paciente, la espera que sabe que la luz está al final de este tiempo y que la luz es la vida, porque en Jesucristo Dios nos ha ofrecido la vida y la vida plena. La semilla de tu reino, hoy nos llamas a sembrar, en la vida cotidiana, en todo tiempo y lugar.